Dos seres que se aman y que se han querido No temen olvido ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me vaya yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Cuando los dos amantes sufren más penas El que se va o el que se queda El que se queda o se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Acuesta De los dos amantes sufren más penas El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Antes tunesso es mentira La oración es mentira No ves que este hombre por tu alma llora Por tu alma llora Aunque están perdidas Ay, tú eres mentira Queremos ser mentira Gracias, si ya no te adora Queremos ser mentira Pero si quieres